familia bienvenidos a un nuevo vídeo 22 mejoras para fifa 22 objetivo one to watch ya sabéis que tenemos una mejora de 78 sale bastante rentable lo más rápido para hacerlo es la aplicación vale sobre todo desde el pc se hace súper rápido esta última la he hecho aquí para cuadrar que sean 22 el último porque ya no me quedaba mucha química hemos hipotecado todo el club todos los oro comunes así que vamos a hacerlo la forma que a mí me funciona siempre es contando uno luego dos luego tres vale así que contamos una a la derecha y vamos a ver sobre todo buscando algún one to watch que hay un montón de cosas y hoy es el último día anel carlos vela bueno la media 83 no está nada más le hemos cambiado 45 cartas media 78 para un calor vela e intraferible está tendo también que intraferible lo que va tocando aquí 12 vamos a hacerlo de esta forma siempre nos funciona siempre sale algo bastante tocho y hoy no va a ser menos 22 mejoras para fifa 22 mc quién es pereira este era bueno antes tío en fifa 20 creo que era era una carta oculta una carta que tenía un atributo oculto bastante bueno vale está repetida a ver si lo tenemos en el club y bueno ganamos monedita más o menos como haber vendido un par de jugadores oro comunes pero con la posibilidad de que te toque algo bueno y es que en el equipo de one to watch hay cosas bestiales vale una dos y tres esto estaría guapa hacerlo en directo y que elijáis vosotros el la carta no cree que solamente me ha tocado un panel y haya sido bastante regular o mirasar este jugador me motiva me motiva porque corre bastante y lo veo mucho que funciona a la gente le funciona tipo este y zaja veo que le funciona a mí por lo menos me ponen en problema porque te lo esperas tú dices bueno qué plantilla más random tiene pero cuando empiezas a utilizarlo es complicado cubrirlo en 1 2 3 y 4 venga nos quedan 18 mejoras 18 oportunidades de que te toque un one to watch un if ojo bueno el one to watch ha caído pero no era el que me esperaba no era el que me esperaba tío no sé por qué creía que era lukaku creía que era lukaku tío no sale ni el jugador que es random creía que era lukaku tío digo no me lo puedo de vaya no me lo puedo creer vamos a verla esa disca que tiene el jugador super random eterno suplente para alguna mejora viene bien cuando pongan alguna que siempre ponen alguna ya la tenemos aquí igual que los if 1 2 3 4 y ya pasamos al segundo de sobres vamos con la quinta un español defensa nacho lo tengo repetido lo vendemos por lo menos utilizable mientras nos vayan dando monedilla no vaya dando cosas hay que verle siempre la parte buena a interferible también en serio pero bueno vamos a descartar a nacho y por la cara lo podía ver utilizar otra mejora pero que no tenga ganas de meterlo por ahí 1 2 3 4 5 y 6 gustaría que lo pusiera en directo en tu y pase estas cosillas venga el drop caminante o sea panel que diga perdón azar mira no está mal lo tenía lo tenía en una plantilla no es nada malo de media alta también viene bastante bien de momento una promesa azar nada mal de momento 1 2 3 4 5 6 y 7 que random tío ese esa promesa nada un oro a ver carrilero derecho bueno como quiere merece la pena merece la pena ya te digo merece la pena porque por ejemplo te sale algún if aunque sea malo te sale algún one to watch siempre van a meter alguna cosa que te pida uno lo mismo te dice ahora ahora dentro de una semana creo van a elegir entre un equipo de la semana de promesas y otro que puede pasar que vuelva el primero que la verdad es el que más merece la pena entonces tú metes a lo mejor una media 85 más una promesa las promesas se disparan de precio a ti ya te ha salido aquí y tienes opción de que te salga una promesa de la primera semana por ejemplo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y de 8 empezamos después para abajo vale 8 7 6 y 5 me tiene que salir otra en el madre a no madre no puede ser madre no puede ser yo estoy flipando en serio tengo la expectativa súper alta estoy flipando de momento un poco repetido 1 2 3 4 5 6 7 coincide con el drop no hubiera sido piquísimo hubiese sido piquísimo tío no ve rodrigo 88 de ritmo hubiese sido piquísimo como hubiese tocado aquí con el con el drop tier antes más repetido no te puedo creer el uruguayo repetido también por cuánto se vende este poco no me extraña porque la verdad tengo un 88 de ritmo aunque un jugador rando pero 88 de ritmo he quitado también el mensaje este que te parece de el mensaje de estar de acuerdo que quiere enviar esta plantilla lo quitaba me voy a equivocar seguramente este año alguna vez sobre todo en directo mientras estoy mirando los comentarios me voy a equivocar y voy a meter la pata seguro voy a descartar algún jugador obviamente algún jugador super rando 1 2 3 4 5 y 6 de momento mil y pico monedillas una promesa con lo bien bueno increíble de cucurella no sabía que ya creía que era lukaku no sé por qué me ha dado como que era lukaku 1 2 3 4 y 5 me creía que era lukaku tío en serio flipar ahora ahora rando en común el cambio toco de cambio tiene nombre de cristo moneda venga todavía quedan 11 oportunidades no hay que rendirse 1 2 3 y 4 nos quedan 11 10 después de esta en serio ni paneles siquiera que rando no rapiña la niña para la niña rapiña que rando un tío 1 2 y 3 venga tengo confianza en que va a tocar algo bueno ojo segundo mira de paul utilizable otra promesa a otro want to watch había confianza es que merece la pena hombre si te llega a salir algún lukaku te sale messi es el ramos pues mira está bastante mejor porque además son utilizables pero bueno de paul sitio tiene un par de mejora que el atlético la verdad que gana bastantes partidos y eso puede ser una carta interesante para utilizar y si no pues igualmente para la del desafío en vez de pase uno tenemos que hacer 2 vale 12 dos promesas mira hay bastante probabilidades de que salga incluso otra portero rui patricio de madre mía donde está rui patricio no sé ya ni el equipo que estaba un portero que prometía muchísimo vale ahora vamos a abrir esta y ya empezamos a abrir por orden vale por orden de salida son 22 mejoras recordar que son 22 mejoras ya sale más que rentable porque sale mucho más rentable lo que ha salido que lo que hemos estado viendo porque lo que descarta más o menos son para hacer la mejora son más o menos unas mil monedas por por mejora una pole mil doscientas monedas solamente con de paul ya están 20 mil monedas y vale o sea que las 22 mejoras de paul y cucurrela o cucurrela como quiera llamarlo vale delantero aquí tenemos a martínez este sí que estaba cheta este sí que estaba cheta va a empezar fifa con mil moneditas un delantero bastante cheta ya no en ese fifa no vale está repetido por curiosidad que parece tiene nada este fifa ya que directamente los jugadores aunque sean rápidos aunque sean más o menos bueno aunque sea da igual tío no valen ya nada tiene que ser un jugador de una liga buena con mucho ritmo de las cuatro mejores ligas si no es que no valen nada es de loco lo que se está convirtiendo esto carlos solet bueno y nos quedan cuatro si no recuerdo mal 55 tiene premio el 5 tiene premio yo solamente digo eso ojo panelito delantero griema una media 85 y hazard 2 walk to walk pues nada más lo voy a utilizar creo griema no un jugador muy bueno muy utilizable pero ya que lo tengo intransferible voy a mirar también por casualidad el precio que tiene griema nos quedan cuatro me raya muchísimo cuando te sale a lo mejor una carta así en plan media tal y te sale que parece que te ha tocado algo bueno y cuando le das y en un jugador random de hecho que vale 1500 monedas me da super rabia tengo un montón de jugadores repetidos ya me voy a tener que quitar también para las mejoras jugadores intransferibles de esto así en random porque voy a hacer más mejora creo que voy a hacer mejora y las voy a dejar después de que me toque otra promesa ojo alemán mc del city mundo a un lugar bueno media 85 not bad ya sabéis también que tenéis un desafío han puesto un desafío que se han fumado no se lo que se han fumado te dan una fichita de draft por una plantilla media 84 una plantilla de media 84 es bastante valiosa pero si tiene los jugadores como aquí que te están saliendo y en plan te salen ya repetidos lo quiere quitar de en medio te la puedes hacer y te regalan una fichita de draft yo no lo recomiendo porque seguramente salga algún algún desafío que te pidan media grande y sea mejor que eso pero vaya por si no lo habéis visto última panel sd del atlético joe felipe esto a lo que me refiero tío que sale el panel y lo mismo te sale un griezmann un hazard que te sale un joe felix que te sale un ibrahimovil joe felix no tiene nada de valor no tiene nada nada de valor tío de hecho lo tenía en el club y vendió los dos o lo tengo en uno lo vendí el otro lo metí en un desafío lo tengo un transferible en idea de hecho en el sobre de aquí también me salen el sobre previsualizado que me salió una vez de bruy tengo yo feliz también que me sale en todos los me sale por castigo y sobre promocional está este el jumbo el jumbo premium este realmente a la gente no le gusta por monedas si te gusta abrir sobres con monedas sale más o menos rentable pero por fifa point no porque por el precio de los fifa point te sale mucho más rentable esperarte a los sobres de 350 fifa point que te piden 350 de fifa point y lo que te dan cosas mucho más rentables porque aquí te empiezan a dar contratos y te empiezan a dar equipaciones y te empiezan a dar mierda de estas y no merece la pena vale sobre el clásico de personalización y artículos de futuro yo la verdad que no sé quién no lo he visto nunca a nadie a gastarse de monedas en esto porque está aquí para esta agua no he visto nunca a nadie gastarse dinero en esto este es el logotipo de winmission ser ellos no he visto nunca a nadie gastarse monedas y eso hay pero vaya y bueno nos queda más o menos algo bastante decente no no haciendo media más o menos vamos a mirar un poquito a ver lo que nos ha tocado no hace balance y sea transferible luego más rápido aquí que en plantilla en club no ha tocado hazard griema no ha tocado mundo a no ha tocado saúl o sea saúl no ya o feliz no ha tocado que ya tiene que estar por aquí de poli y cucurela aquí está de poli y cucurela la verdad que bastante bien bastante bien pero ya te digo bastante bien no ahora ahora la verdad que ninguno utilizable grieman a lo mejor si lo puedo adaptar un poquito la plantilla que tengo que un poquito rando pero mira que está el otro yao feliz que lo tengo hasta la sopa tío hemos pesado es muy pesadito tío está subiendo de valores en el tradeo de joe felix que está subiendo de valor y la verdad que no nos ha salido mal de cara al futuro ya te digo de cara al futuro porque lo que es ahora no sale rentable ni para utilizarlo ni son cracks ni son nada pero de poli grieman quizá puedo darle un poquito un lavado de cara al equipo probar cositas y puede ser incluso de por algo utilizable y si no pues ya lo digo para cuando pidan sbc con promesas seguro que aparece y tengo dos ahí por la cara pues bueno mejor que nada o mejor que me hubiese tocado ya o feliz repetido lo que sea y siempre que mirar la parte buena dos promesas tener presentimiento me ha fastidiado muchísimo que curre la pensaba que era lukaku y hace una fe tremenda pero bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero en el canal en el próximo vídeo suscríbete deja tu like y hasta luego chao chao